¡Ae! 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 Lo sai Sorriditi ancora così Prima de uccidermi Certo tu sguardo Solo nel vuoto Un altro scavolo Era tutto Y no hay duda, no uno solo, el imposible sea mejor, no, las dos palabras son las pruebas que escorri tú en mis bienes. Y no hay duda, no, las dos palabras son las pruebas que escorri tú en mis bienes. Y no hay duda, no, las dos palabras son las pruebas que escorri tú en mis bienes. Y no hay duda, no, las dos palabras son las pruebas que escorri tú en mis bienes. Y no hay duda, no, las dos palabras son las pruebas que escorri tú en mis bienes. ¡Gracias!